¡Suscríbete al canal! Se le ve muchísimo en el PvP, donde para jefe de legión funciona bastante bien. Y bueno, pues vamos a analizar básicamente un poquito todas las cosas. Vamos a dar al deseo que hacemos 1.668 días loggeando. Esto es una locura. En cuanto al correo, pues era obvio y evidente que no me tenía que salir nada. Vamos a la tienda, siempre. Primero, la tienda, chavales, paquetes. Coger este paquete, los humitos, de 120 humitos que vienen piedras para el build. Bueno, pues gemas, un poquito de amistad. Ramilletes para el pabellón nuevo, si les queréis comprar, por la módica cifra de 1.800 cupones. Está barato. Por aquí nada nuevo, Renacida de Suikyo. Aquí nada, paquete también módico y barato. Vale, te ha tirado. Por aquí tampoco nada. Y volúmenes de Suikyo por un euro. Bueno, pues si tenéis Renacida de Suikyo y os falta algo para subirle un poquito para completarle, bueno, pues vais a poder comprar 3 volúmenes por 3 dólares. Uno el miércoles, otro el jueves y otro el viernes, ¿vale? Vais a poder comprar 3. No os olvidéis si lo vais a querer, ¿vale? Y bueno, pues más allá de esto, creo que por aquí tampoco hay mucho más que ver y analizar. En fortalecer, vale, pues aquí nada. Continuamos con la Renacida de Suikyo. Vamos al lío que yo ahora mismo tengo 3 piezas. Vale, me está costando que salga. Y aquí en evento, bueno, pues aquí en evento nada. Campeonato de Caballeros se sigue disputando. Queda un par de días todavía. Tenemos medalla de, bueno, registro del santuario. Aquí ya sabéis que tenéis que hacer 3 compras, ¿vale? 3 estrellas, porque dura 5 días. Cada día nos permite 3 misiones. Son 15 puntos en total. Para conseguir las 18 estrellas hay que hacer 3 compras. Una del primer día de 2 dólares o 2 euros. Otro de 1 euro y otro que vendría al día siguiente. Que puede ser de 4 o 5 euros, según lo que quieras. De todas formas, no tiene que ser compras. Puedes tú, cuando pase el quinto día, si quieres comprar algo del segundo día, lo puedes hacer, ¿vale? Puedes moverte y comprarlo cuando quieras, ¿vale? No es necesario que lo hagas necesariamente ese día. Vale, medalla de Caballeros continua tal cual estaba. Fiesta en el castillo. Vamos a ver aquí qué cositas hay. Y, vale, viene el skin flip para la skin de Shura. Vamos a ver si hay suerte y me sale con la primera. No, no hay suerte ni qué cojones. Vale, otra semana que continúa el Bounty Trial. Compartir un millón de gemas. Que, bueno, pues ya sabéis, haces una recarga de 2 dólares. Te van a dar 120 cupones y una parte de la fuente de premios. Vale, en función de lo recaudado, pues te lo van a dar en diamantes. ¿Vale? La recompensa de diamantes final será la fuente del premio actual dividida por el número de participantes totales. Bueno, tampoco sé yo hasta qué punto merece la pena. Vale, recarga volúmenes de Shura Divino. Sorteo de la suerte. Aquí continuamos todo el mes, ¿vale? Caja de flores, ok. Intercambio limitado. Cajas de Cardia. Cosmos, más Cosmos. Volúmenes de habilidad, que esto tampoco cambia. Escorpio Divino. Es que ya podrían actualizar esto un poco para hacerlo al menos medianamente interesante. Bueno, esto se puede coger. Los por 2 por 4, si tenéis alguna intención. Cajas de Suikyo. Esto no es de selección, ¿vale? Es un cofre de material de armadura de Suikyo. Pero lo que te puede salir es random. Entonces yo creo que tampoco es que merezca mucho la pena. Si fuese selección sería genial. Invocación temática. Gastos totales. Secos de ruinas. Y nada más. No hay nada interesante. La verdad es que la semana es un poco pobre. Tampoco tiene mucha la skin. El banner de Shura Divino que ya yo creo que todo el mundo le tiene. Y si no le tienes yo creo que no es momento de ir a por él. El skin flip de Suikyo para las ballenas, pues una skin más. El volumen de Suikyo, ¿vale? Eso es lo único que puedo destacar. Y el resto es que no hay nada. Es una semana totalmente plana, totalmente vacía, sin sustancia. Y sin nada. O sea que, bueno, pues una semana de relax. Una semana tranquila. Por lo menos tenemos en la China que salió la exclamación Sapuri. Hoy se une la exclamación Sapuri a China a duelo sagrado. Por lo que se podrá hacer un poquito más de pruebas. Y si tenía algún tipo de bug en el servidor de prueba. Pues ahora estará corregido. ¿Vale? Y quizás le hayan hecho algún cambio, algún ajuste. Que a veces lo hacen sin avisar. Pero bueno, eso es todo. ¿Vale? Vídeo cortito, vídeo rapidito. Nos entretengo. Abajo, suscribiros, comentar, notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.